Bien, empezamos con la cuarta y última sesión de la Academia de Animación. Para esta sesión vamos a estar animando a un personaje sencillo, en realidad es una pelota más, caminando. Entonces vamos a utilizar todos los conceptos y principios que ya mencionamos en las sesiones anteriores y vamos a juntarlos todos en esta última sesión. Como en el ejercicio anterior, siempre es bueno empezar con un poco de referencia. Al hablar de caminar, queremos ver primeramente cómo camina una persona común y corriente regularmente y lo hace de esta manera. Para abreviar un poco este análisis, puedo decir que en la animación se identificaron, y esto es un poco formulaico una vez más, se usan las fórmulas para simplificar las cosas. Eso no significa que siempre y en todo momento va a ser así, pero como una manera formulaica de ver o de analizar una caminata, podemos decir que hay cinco poses claves en una caminata. La primera pose, el número uno es esta, y le llamamos a esta la pose de contacto, y es en la cual las piernas están distanciadas lo más posible, y el peso está más o menos equitativamente distribuido entre este pie y este pie. Entonces esa es la pose extrema, la pose clave número uno. Y la otra pose clave es evidentemente lo contrario a eso, que es cuando la otra pierna pasa hacia adelante y está estrecha, y la otra pierna queda atrás. Entonces aquí tenemos la pose uno y la pose cinco. Creo que son cinco, sí. Entonces hay aquí una pose media, intermedia, que es esta posición aquí, más o menos ahí. Y en esta pose todo el peso de la persona que camina está en este pie, y este pie está en el aire, y esa es la característica de esta pose clave. Entonces este pie está recto, y debido a que el peso está siendo transferido de un pie a otro, el cuerpo se eleva un poco hacia arriba, o se empieza a elevar hacia arriba, este pie está en el aire y está un poco más hacia atrás, ¿ok? Sería nuestra pose dos. La pose número tres ocurre cuando este pie está totalmente plantado sobre el piso, el pie que está adelante. Entonces está plano, completa en su otra superficie, y este pie está a punto de despegar del piso, ¿no? Esta sería la pose clave número tres. La pose donde el cuerpo también se desplaza hacia abajo. Todo el peso está cayendo sobre este pie, y es por eso que también la rodilla se flexiona, para absorber ese peso. Pasamos a esta pose de intermedia que ya vimos, y la última pose clave sería esta pose de aquí, voy a llamarle la pose cuatro, donde este pie está impulsando a todo el cuerpo hacia arriba, y este pie está a punto de aterrizar, por decirlo así. Entonces tenemos estas cinco poses claves. La pose extrema, donde ambos pies están distanciados, el peso es equitativo, esta pose donde el cuerpo viene hacia abajo, y al venir hacia abajo, esta pierna se flexiona, el peso está siendo absorbido aquí, y este está a punto de despegar. Tenemos esta pose intermedia, en la cual este pie está en el aire, ¿no? Este pie está absorbiendo todo el peso, está sujetando desde el cuerpo. Esta pose, donde este pie al levantarse, le eleva al cuerpo hacia arriba, se desplaza verticalmente, este pie está a punto de aterrizar, y esta pose final, que es la misma pose que esta, pero obviamente con los pies intercambiados. Ok, es bueno siempre tener estas poses de referencia, pero aquí volvamos a Blender, y vamos a utilizarlas para hacer nuestra caminata. Bien, entonces, una vez más, vamos a File, New, 2D Animation. ¿Por qué no? Vamos a grabar aquí nuestra pelota rebotando. Creo que tengo ya una carpeta que se llama pelota, y vamos a asegurarnos de darle un nombre. Este es el ejercicio anterior que hicimos en la sesión 3. Pelota rebotando. Ok, y la grabamos. Genial. Entonces, archivo, nuevo, animación 2D. Aquí tenemos una página en blanco, una vez más. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos para el ejercicio anterior. Aquí hago doble clic en esta capa predeterminada que se llama Fills, y voy a llamarle planificación. Voy a hacer mi planificación de vuelta. A esta capa vamos a llamarle piso. Voy a necesitar un piso, obviamente, y voy a crear una capa nueva que le voy a llamar pelota. ¿Por qué va a ser una pelota? Una pelota con patas es lo que vamos a animar. Genial. Voy a empezar con mi piso. Este piso, entonces, va a ser igualito que el otro. De hecho, vamos a utilizar esta herramienta. Esta herramienta de la línea. Si yo elijo esa herramienta y mantengo la tecla Shift, me permite hacer una línea recta. Doy Enter y ya creo mi piso. De hecho, quiero que sea un poco más grande. Perdón, más grueso. Entonces, puedo hacerlo encima mismo. Mantengo Shift. Doy Enter. Sí, creo que ya está bien. Bien. Acá ya tengo mi lápiz seleccionado. Una vez más, voy a esta opción y digo Autolock Inactive Layers. Y eso va a hacer que la capa que no está seleccionada, que no está activa, va a estar candadeada. Es decir, que no voy a poder dibujar a no ser que la seleccione. Voy a reducir la duración de mi plano. Voy a hacer que sea, no sé, 54 frames. ¿Por qué no? Manteniendo la tecla de Control y utilizando el clic izquierdo, puedo hacer Zoom. Y solamente utilizando clic izquierdo y manteniendo, puedo trasladarme en mi línea de tiempo. Y puedo ajustar para que entre dentro de mi pantalla. Y ahora vamos a hacer nuestra planificación. Ok. Entonces, vamos a empezar con la pose. Bueno, primeramente dibujando nuestro personaje, entre comillas, que va a ser simplemente una pelota, ¿no? Y voy a hacer que una pierna esté hacia adelante y la otra pierna esté detrás. Y estos dibujos van a ser súper sencillos. No vamos a invertir mucho tiempo en ellos porque simplemente tratar de aprender cómo funciona una caminata. Ok. Esa es mi primera pose clave. Y vamos a decir, obviamente, que aquí este pie tiene que llegar hasta aquí. Más o menos dibujando la pelota con las mismas proporciones. Esa pierna se va a quedar hacia atrás eventualmente. Acá estoy dibujando la pierna de atrás que va a pasar hacia adelante. Así. Me da cuenta que la hice un poco larga. Entonces, podría ser así. Así. Genial. Y una vez más, volviendo a lo que tenía anteriormente. Vamos a hacer que haga un paso más. me aseguro de que la pelota mantenga el volumen. Esto va a hacer que nuestra animación sea consistente. Que una vez más no cambie la pelota, su volumen o su tamaño a medida que vamos animando. Vamos a hacer que haga tres pasos, ¿no? Entonces, aquí podemos incluso darle un poquito de grosor a las piernas para no confundirnos. Perdón. Estos dibujos son súper, súper rápidos. No hace falta que lo hagamos perfecto. Es solamente para practicar y incluso les animo a ustedes que de repente quieren que los dibujos sean perfectos. Que no se preocupen por eso. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente divertirnos un poco, aprender y ejercitarnos. ¿Ok? no es una planificación perfecta a cambio de que esta distancia no es igual a esta. ¿Y por qué no utilizamos el modo de Edit? Para seleccionar una parte del dibujo. Esto yo lo puedo cambiar. Si pongo mi cursor aquí puedo hacer una selección del tipo lazo. Puedo seleccionar esta parte de aquí y puedo con la tecla G moverlo un poco más en ese sentido para que las distancias sean un poco más equitativas. Vuelvo aquí al modo de dibujar. Esta pierna debería estar un poco más así. Lo puedo borrar de esta manera. Creo que ahí está un poco más igual. Entonces, esa distancia es igual a esa distancia. Genial. Me gusta más. Super. Entonces, digamos que esa es mi planificación y ya terminé con eso. Bien. Entonces, voy a cambiar la capa para que sea la capa de la pelota y voy a empezar a dibujar las fosas claves. Como había dicho anteriormente, perdón, vamos a regresar a la capa de planificación y vamos a reducir la opacidad al arrastrar esta pequeña barra azul que es donde dice opacity para que no me moleste tanto, para que esté ahí como referencia pero que no me, no se superponga sobre mis otros dibujos y no me confunda. Entonces, voy a hacer un dibujo bastante similar donde establezco esa pose clave. Esta es la pelota y esta es la pierna de atrás por eso la estoy dibujando un poco al frente. O sea, por encima del dibujo y esta es la pierna que está hacia adelante. ¿Ok? A veces ayuda de que le pintemos un poco a esta pierna para no confundirnos y en realidad asegurarnos de que es la pierna que está detrás. Es como que si le das un sombreado podemos identificarla un poco más fácilmente de que es la pierna que está detrás. Vamos a hacerla un poco más recta. Así. Bien. Sin preocuparme tanto por el timing vamos a ir al frame no sé, al frame 6. ¿Por qué no? Y vamos a crear mi siguiente pose clave que sería la misma pelota ya en esta posición avanzando un poco pero con las piernas opuestas. Entonces esta pierna que está sombreada que antes estaba hacia adelante va a ser la pierna que va a quedar hacia atrás. y la otra pierna que en el frame anterior perdón en la clave anterior estaba hacia atrás ahora va a pasar hacia adelante. y dibujo rápidos sin preocuparnos tanto por los detalles y eso todo después lo podemos limpiar y borro esa parte entonces se entiende que una pierna está hacia adelante y otra pierna está hacia atrás. Ok, aquí me doy cuenta de que esta pierna podría bajar un poco más para que de hecho haga contacto aquí es importante que utilicemos las teclas de arriba y abajo para comparar constantemente nuestra animación. Si desde este momento ya podemos imaginarnos que la pelota de hecho puede tomar un paso y avanzar de aquí hasta allá entonces estamos en buen camino pero si al comparar estas dos poses ya vemos de que no sé muy bien cómo esa pierna va a caer aquí o no sé cómo voy a mover la otra pierna para que se desplace hacia adelante entonces tendríamos que empezar a hacer correcciones porque recuerdo les recuerdo estos son los pilares de nuestra animación estas poses claves tienen que funcionar súper bien para que funcione el resto de la animación ya vamos al frame 12 por elegir un frame y vamos a dibujar una vez más la pelota me aseguro más o menos de que tenga las mismas proporciones gracias a mi capa de planificación puedo más o menos asegurarme de eso y veo aquí de que esta pierna que antes estaba hacia adelante una vez más así como el principio de la animación tiene que estar hacia atrás ahora y voy comparando los dibujos borro esa parte un poco más estrecho y la pierna que antes estaba sombreada ahora pasa a ser la pierna que está hacia adelante estoy utilizando formas geométricas sencillas justamente para que me ayude dibujar bien entonces vamos a darle play como si está bastante rápido entonces voy a seleccionar las claves sobre estos puntos amarillos voy a darle un poquito más de tiempo a cada uno de ellos entonces cada pose extrema son 8 frames quizás un poco rápido pero vamos a ver que tal funciona eso vamos a ver que tal funciona ok entonces tengo esas poses extremas ahora voy a empezar a trabajar de hecho vamos a trabajar ahora en las poses medias que sería la pose en la cual este pie está plano ya habíamos identificado en nuestra referencia que esta esta pose pum ahí cuando el pie está plano perdón me corrijo esta pose es la que queremos trabajar ahora la pose número 2 no en la cual el pie está plano si este pie si está plano pero el otro pie está en el aire esa es la pose en la cual vamos a trabajar ahora y sería más o menos el punto medio lo que aquí me olvidé de hacer es que la animación empiece en el frame 0 que es lo que me gusta hacer entonces voy a seleccionar todas estas claves voy a arrastrarla hasta 0 entonces si tenemos números pares con los cuales trabajar y ahí me vuelvo otra vez a mi capa de la pelota y continuamos entonces aquí la pelota podría empezar a elevarse un poco ya puedo apagar mi capa de planificación y puedo prender el onion skin de la capa de pelota entonces eso me permite hacer la comparación entre el dibujo anterior y el dibujo posterior ok entonces aquí es donde está de hecho vamos a ir a edit mode creo que ahí seleccioné con la tecla G puedo mover un poco más hacia arriba genial y vuelvo a draw mode entonces esta es la pierna sombreada que es la que tiene que estar recta porque vengo aquí 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 ya vemos como el cuerpo va desplazándose y la pierna que tiene que estar en el aire es la pierna que está más cerca de la cámara acá ya vemos que el pie está cambiando de tamaño y está bien no importa después lo puedo arreglar pero podría ser algo así como que está arrastrando de hecho vamos a arrastrarlo un poco más vamos a ver como que esté algo así ¿no? puedo apagar el onion skin haciendo clic aquí puedo arreglar esto un poquito más para que no hayan tantos dibujos uno encima del otro y ya puedo ir comparando veo que la pierna cambia drásticamente de tamaño y para arreglar eso les muestro otro pequeño truco que podemos usar en draw mode podemos también cambiar a sculpt mode y el modo de esculpido y esto te permite agarrar tu dibujo y cambiarlo un poco así también podemos apretar la tecla F que aumenta el tamaño de la brocha y te permite hacer pequeños ajustes a tu dibujo para no tener que dibujar de vuelta y yo alargué un poquito más la pierna y vuelvo a draw mode entonces se ve un poco más creíble eso y hacemos lo mismo en la siguiente parte vuelvo a aprender aquí onion skin trato más o menos de copiar lo que tenía anteriormente acá se eleva un poco la pelota porque el peso está empezando a ser transferido de un pie a otro entonces aquí es donde esta pierna tiene que estar recta porque todo el peso está sobre ella y la pierna que está en el aire es la pierna que está sombreada aquí es donde me está ayudando bastante a sombrear y a diferenciar una pierna de la otra o si no es muy fácil confundirse y les recomiendo que hagan eso también una vez más una forma rápida ahí está ok entonces le doy play está caminando se ve bastante rápido pero no importa eso después muy fácilmente lo podemos ajustar ok entonces tenemos la pose de contacto la pose intermedia otra pose de contacto pose intermedia pose de contacto bien trabajemos ahora en la pose que me había confundido y les dije anteriormente en la pose donde el cuerpo se baja o sea el peso cae sobre la pierna y eso hace que el cuerpo se desplace hacia abajo un poco entonces prendamos de vuelta el onion skin haciendo clic aquí y aquí es donde yo puedo controlar eso y hacer que la pelota de hecho vaya un poco hacia abajo comparando estos dos dibujos al hacer eso eso me permite a mí flexionar esta pierna como habíamos dicho es la pierna que absorbe el peso y en esta pose como habíamos analizado nuestra referencia es la pose en la cual está a punto de despegar este pie porque está listo para irse pero todavía la puntita está en el piso ok entonces continuamos y la pose también ocurre justo después del contacto entonces aquí no estaría haciendo falta la misma pose con el pie plano pero con el cuerpo desplazándose un poco hacia abajo y es el peso acá uno puede jugar con la distancia vertical si el personaje es muy pesado podemos darle un lindo rebote podemos exagerar eso utilizando la animación y aquí la pierna que está sombreada todavía está a punto de despegar ok volvamos aquí y le damos el sombreado correspondiente vamos a darle play a ver qué tal entonces ahí vemos que el personaje de hecho ya está cayendo con cada paso hay un pequeño desplazamiento hacia abajo indicando el peso del personaje bien ahora nos falta una sola pose más que es la pose donde el cuerpo se desplaza hacia arriba entonces se darán cuenta ustedes de que efectivamente es como que estemos animando una pelota rebotando así pero en vez de que la pelota esté explotando hay obviamente las partes del cuerpo que son las piernas que son las que determinan dónde ocurre ese desplazamiento vertical entonces por eso es que el ejercicio de la pelota rebotando es tan importante practicarlo y aprenderlo súper bien porque si uno entiende el principio de la pelota rebotando eso lo podemos aplicar en muchísimas formas a medida que hacemos animación entonces el cuerpo aquí está llegando a su punto máximo de altura la pierna que le impulsa es esta pierna que está sombreada y le damos un poquito más de elevación a la pierna voy a trabajar un poco más rápido y esta pierna ya está llegando aquí más o menos dibujando rápidamente y ahora haciendo lo mismo para el siguiente paso donde el cuerpo una vez más se desplaza verticalmente impulsado por la pierna que está en el piso y esta pierna es la que está en el aire rotando queriendo llegar al destino sombreamos rápidamente sin preocuparnos con los detalles de si es o no un dibujo lindo y vamos a darle play a ver que tal le está quedando es una caminata bastante rápida y aquí es donde fácilmente yo puedo ir agregando frames vamos a hacer que la animación termine en el frame 60 ya para darnos una buena cantidad de tiempo digamos que vamos a darle dos prints más a cada clave para que el personaje no se mueva tan rápido entonces lo que yo hago es seleccionar todas estas claves los puntos amarillos siempre dentro de la capa de la pelota y los voy desplazando dos frames hacia adelante termino ahí en el frame 32 vamos a ajustar eso para que termine el frame 32 y ahora tenemos una caminata un poco más lenta y se puede apreciar un poco más como el personaje va caminando aquí entramos esta es una caminata bastante genérica no tiene ningún tipo de personalidad pero obviamente la animación nosotros podemos darle personalidad y una actitud o una emoción a esa caminata de acuerdo a tu estado emocional vos vas a caminar de formas muy diferentes entonces podemos hacer uso de eso para hacer que nuestras caminatas sean más específicas y aquí estamos lidiando solamente con una pelota con piernas pero al utilizar el personaje entero podemos obviamente hacer uso de los brazos del movimiento de la cabeza del torso incluso para darle aún más personalidad más especificidad a nuestra animación bien así concluimos entonces la cuarta sesión de esta academia de animación si si les interesa saber más acerca de la animación sobre todo en Paraguay yo soy parte de una organización que se llama Paraguay Animation paraguayanimation.com es nuestra página web ahí tenemos una cantidad de recursos para aprender animación para capacitarse y también para impulsar la industria de la animación en el Paraguay si están interesados pueden ir a paraguayanimation.com muchas gracias por acompañarme espero que puedan instalar Blender y empezar a jugar con la animación y sin miedo aquí estamos para aprender para equivocarnos pero sobre todo para crecer como animadores y para intentar algo nuevo muchas gracias